qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con el sello de la granja martínica yo soy el rolo montañez y en esta oportunidad les voy a hablar de plantas carnívoras bueno primero que todo quería agradecerles a todos a todas las personas que se tomaron el trabajo de averiguar por qué despedir a mi amigo memo de martínica a mi cabrito a mi cabro ya adulto gracias por las los mensajes hay personas que que han venido aquí a la granja que conocen de la historia de nosotros con memo hay personas que pues hay seguidores seguidores del canal no son muchos pero bueno yo sé que no es fácil no no sé que no es fácil que una pues decirle a la gente que como es la vida en la granja y eso sabiendo que en la ciudad supuestamente de tantas comodidades y eso además que hoy en día la gente está acostumbrada es a seguir estúpidos haciendo estupideces y pues poco les interesan los canales de que les enseñen algo que les muestran algo diferente pero bueno no es nada no es nada de resentimiento de nada sino simplemente una reflexión que tenía por ahí que estuvimos hablando en estos días de a los que somos padres y tenemos hijos adolescentes nos damos cuenta la cantidad de mala influencia y de estupideces de idioteses que ven en las redes sociales y poco material que sirva todo lo que yo les digo todo lo que yo les les muestro acá algunas cosas son conocimiento de pues de mi carrera otras de la vida y otras pues lógicamente viendo canales no viendo canales de youtube viendo información de internet pero pues lógicamente información valiosa que vale la pena investigando leyendo cuando yo estaba estudiando en la universidad y eso iba a hacer trabajos a una biblioteca que se llama la luis ángel arango en bogotá en esa época no existía el internet o pues ponemos acá en colombia y y entonces esa es la misma forma investigar de otra manera no directamente ahí entonces nos reuníamos los domingos con mis compañeros por los sábados y nos íbamos allá a investigar a estudiar ese era un plan diferente pero bueno mucha chachara yo siempre digo que los vídeos los que va a ser cortos y siempre hablo y hablo y hablo y hablo y hablo bueno entrando en materia plantas carnívoras estaba yo hace rato hablando con hablando de muchos muchachos hay un muchacho que se llama harold jessy el vive en font y bon y él es un él es un coleccionista de plantas carnívoras tiene hartas variedades y eso y yo le compro a él no tanto porque tenga las mejores plantas o no la verdad si son buenas pero si me gusta es como me atiende además que el que o sea hablando de atender casi nunca me atiende porque el hombre trabaja y estudia y se muele el lomo no sé para qué si para su familia o algo es un muchacho entonces yo le compré a él hace rato le han cargado y por fin me lo entregó entonces vamos a mostrarles como primera medida esta hermosura que es la primera la primera de esta especie que voy a tener entonces aquí les muestro una sarracenia esta es la variedad sarracenia purpúrea no pueden ver está hermosísima son jarritos está su forma de cazar después les mostraré cómo cómo cazan sus características y eso pero vean esta hermosura es una planta sana tiene nuevas trampas que van creciendo está muy muy hermosa y me gustaba mucho es la primera que tengo de esas y de éstas muy bien empacaditas igual yo fui a recogerlas pero igual me las entregó bien empacaditas como siempre con harold sin problema estas pues yo sólo iba a comprar ésta de la mitad si se alcanza a ver esta que es una venus atrapamoscas una dionadea musípula variedad de royal red si no estoy mal que es roja 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 como pueden ver está y me dijo que la tenía sembrada con éstas entonces que si le ayudaba con algo más de dinero o algo así estas tres perdón estas tres en espatulatas grosera espatulata y que claro que no haya problema pues para que antes me sirven a mí aquí y me dijo bueno y además como está tan pequeñita y me da miedo que de pronto se le muera es la única que tengo de esas eso me dijo le voy a regalar esta otra pues este es un obsequio de harold una dionadea musípula o venus atrapamoscas variedad o cultivar se les dice cultivar b52 entonces imagínense esto qué belleza va para la colección de de carnívoras que tengo o que tenemos aquí en la granja y la idea es seguir creciendo la poco a poco les voy a ir mostrando lo que pasa es que quiero tener una variedad ya completa me falta una especie una especie que quiero para hacer el vídeo de de digamos de estilos de de plantas carnívoras me falta una sola especie aunque hay muchísimas especies y variedades o cultivar es de cada una me falta una de las que yo quiero o las que por lo menos en mí aún pobre información acerca de las o pobre conocimiento acerca de las carnívoras una de las que me hace falta a mí no hay muchísimas hay muchísimas y cada vez ya han descubierto nuevas y todo pero pues por ahora digamos lo que tengo estructurado en mi mente para hacer el nuevo vídeo es me faltaría una especie que ya si dios quiere viene en camino entonces aquí les dejo esto esta hermosa colección me voy a comprar dos plantas donde harold y llegué con una dos tres cuatro cinco seis seis plantas por haber comprado dos fabuloso fabulosa la atención de harold espero que le vaya bien en su trabajo le espero que le vaya bien en su universidad y cuando tenga más cuente conmigo que ahí no tendré mucho dinero pero ahorraré para darme esos pequeños gustos si quieren más información si quieren seguirnos en otras redes sociales si quieren hacernos preguntas pueden en los comentarios abajo o pueden seguirnos en nuestras redes sociales granja martinica en instagram estamos como arroba granja martinica perdón arroba granja guión al piso martinica y estamos en facebook como granja martinica tanto fanpage como perfil entonces no sé si alcancen a ver la agüita que está ya así se ve ese el brillo de ella también se alcanzará a ver ahí les dejo que se los coma que se los coma la carnívora chao lín y y y y